Durante la noche de este miércoles se dio aviso a las autoridades sobre un accidente de tránsito ocurrido en el sector conocido como el Sinaí, vía que comunica a los municipios de Cimitarra y Puerto Araujo, en el que se vio involucrado un vehículo de carga tipo tractomula. Según versiones preliminares, el conductor de la tractomula habría perdido el control del vehículo al parecer luego de que un automóvil invadiera su carril. Según información suministrada, el conductor logró realizar una maniobra y evitar el choque. Sin embargo, el peso de la carga que llevaba no le permitió mantenerse sobre la vía, por lo que el contenedor terminó volcándose y cayendo en un potrero. Por fortuna, en este accidente no se reportaron personas heridas. Este sería el segundo accidente registrado sobre la vía entre Cimitarra y Puerto Araujo en menos de dos días. Las autoridades investigan a fondo las causas de este accidente.